...dejado hablando con Nicodemo, y dijo, yo estoy en el cielo. ¿Es correcto eso? Dejemos eso para esta noche. ¿Qué dicen? Se está haciendo muy tarde. Oh, hermano, los dejaré que mediten sobre eso un ratito esta tarde. ¿Cómo entran en la iglesia? Naciendo. ¿Por medio de qué? El aliento de Dios. Sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu del Dios viviente. Sopla en mí. Esa es mi oración. Simplemente permitirle al Espíritu Santo que sople. Oh, hermanos, por el aliento de Dios, que es sellado en el reino de Dios, sabiendo que cuando yo primero confesé, yo creí en Jesucristo. Sí. Luego, a mi fe, añado virtud. Virtud piadosa. Luego, a mi virtud, le añado conocimiento de la palabra. A mi conocimiento le añado dominio propio. Templanza. Me gusta eso. Mi patria es de ti. Corona mi alma con templanza. De mar a resplandeciente mar. Ven. Paciencia. Oh, hermanos. Probados. No se preocupen. Satanás se las contará a ustedes. Estoy subiendo la escalera ahora, ven. Yo he añadido virtud, conocimiento, dominio propio. Ahora tengo que añadir paciencia. Yo todavía no tengo el Espíritu Santo. Luego, después que añado paciencia, yo añado piedad. ¿Saben ustedes lo que es eso? Como Dios. Yo añado eso. No me comporto mal. Sigo como un caballero cristiano de viera. No permitan que eso sea un fingimiento. Algo en mí. El amor de Dios simplemente hirviendo. Ven. Ven. No diciendo, ajá, ajá, hombre, yo pudiera hacerlo, pero quizás es mejor que no. Ven. Ajá, ajá. Está allí de todas maneras. Es un nacimiento. Yo he sido nacido en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y luego, el amor de Dios Cristo desciende y sella todo eso en mí para servir. Ven. Entonces, ¿qué hace Él cuando me da Él, el Espíritu Santo? Él lo coloca uno en un lugar aparte. Solo lo marca. Ven. Usted, entonces, es una persona diferente. Usted ya no es del mundo. Ven. Usted se viste diferente. Usted está vestido diferente. No este vestido exterior. No, no. Usted no tiene que ser raro y peculiar y con el cuello torcido al revés y una larga ceremonia como... No, no. Uno no hace eso. Uno se viste físicamente así de esta manera. Es el vestido espiritual que cuenta. El vestido de boda se le ha puesto, que son ustedes como Jesús. Miren, Él fue cubierto y Él fue transfigurado allí ante ellos y su vestido resplandeció como el sol. Ahí estaba Él. Jesús. Dios posicionando a su propio Hijo. Ven. Y entonces, allá apareció Moisés. Entonces apareció Elías. Y Pedro dijo, ¿saben qué? Es cosa buena estar aquí. ¿Ven cómo actúa el hombre? Sí. Oh, lo sobrenatural llevándose a cabo. Dijo, edifiquemos desenramadas. Edifiquemos una para Moisés y una para Elías y una para ti. Y antes que él terminara de hablar, Dios hizo callar todo. Y dijo, este es mi Hijo amado. En todas estas cosas que yo requerí de Moisés y promulgué la ley por medio de Moisés, la justicia por medio de los profetas, Él lo ha cumplido todo. Ahí lo oí. Yo me saldré del cuadro ahora. Solo a Él oí. Solo a Él oí. Oh, hermanos. Qué cosa tan hermosa. Entonces, cuando hemos cumplido estos requisitos y llegamos a estar llenos de estas virtudes de Dios y de las cosas de Dios, entonces se le pide un santo, desciende y nos sella en el reino. No se preocupen. Todos sabrán que ustedes lo han recibido. Usted no tendrá que decir, bueno, gloria a Dios, yo sé que lo recibí. Yo hablé en lenguas. Gloria a Dios. Yo sé que lo recibí. Yo dancé en el espíritu una vez. Usted no tendrá que decir una palabra al respecto. Todos sabrán que usted lo recibió. No se preocupen. Sí, eso testificará por sí mismo. Él lo dará a conocer entre los hombres. Dios los bendiga. Tan contentos de estar aquí con ustedes esta mañana y tener este tiempo de compañerismo. Escuchen, nuestra iglesita es pequeña y a pesar de todo, no tenemos suficiente lugar para la gente que existe aquí. No somos una organización. Nosotros creemos y tenemos compañerismo con toda organización. Ustedes solo vienen aquí debido a que quieren venir. Y ustedes los amamos y queremos que toda organización y toda persona. Yo creo que hay personas en todas esas organizaciones que son cristianos, son hermanos y hermanas en Cristo. Así que, por lo tanto, no tenemos condiciones, nada a que afiliarnos, nada a que hacer, sino solo ser un cristiano. Como Ian Howard Cattle, solía decir, no tenemos ninguna ley sino el amor, ningún libro sino la Biblia, ningún credo sino Cristo. Eso es correcto. Vengan y visítenos. Nosotros estamos contentos de nosotros creemos el evangelio completo, cada pizca de la palabra. Nosotros creemos exactamente de la manera. Nosotros no le añadimos a ella, no le quitamos nada a ella, no le añadimos ninguna cosa de la organización a ella. Nosotros solo la dejamos exactamente de la manera que es. Eso es todo. Y siempre estamos contentos de recibirlos. Vengan y estén con nosotros cuando puedan. Oramos por los enfermos. Nosotros creemos todo lo que la Biblia dice que hagamos. Entonces, nosotros estamos olvidando y dejando atrás nuestras debilidades y estamos prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Ahora, una cosa más. Permitirán ustedes que se diga, anteayer en la mañana, ustedes se fijarán en él, el tablero ahí afuera en una visión. Yo tuve una visión. Eran como las cinco de la mañana con mi esposa y atrás sabe, o las seis. Yo me había despertado. Nos levantamos para alistar a los niños para ir a la escuela. Solo tengo estas de vez en cuando. Y todos ustedes saben, cada uno de ustedes aquí, que ellas nunca fallan. Ellas, ellas son absolutamente perfectas. Ven, ellas nunca fallan. Y yo pensé que yo era la persona más feliz que alguna vez haya visto. Yo estaba parado en el sol, S-O-L, y estaba, y estaba predicando el evangelio a una gran congregación enorme. Solo quería ver si lo estaban grabando. Una, una gran congregación enorme. Y ellos estaban sentados en un bosque. Y los rayos del sol estaban brillando sobre ellos. Solo aquí y allí. Recibiéndola, recibiendo la palabra. Y yo, como de costumbre, siempre muy extenso. Demasiado tarde. Predico demasiado tiempo. Y yo había predicado tan extenso, hasta que la congregación llegó a tener hambre por alimento físico. Y ellos, algunos de ellos, se cansaron. Así que se levantaron y salieron a conseguirse algo de comida. Comenzaron a salir. Yo dije, no, no. Yo tenía dos clímax a donde yo quería llegar, a donde yo quería llegar en mi sermón. Y el Señor me lo había dado. Y cualquier predicador sabe que cuando uno verdaderamente sabe que es Dios, el que se lo dio a uno, uno es simplemente tan ansioso para decírselo a la gente. Y yo estaba predicando, Charlie, tan duro como podía predicar severamente. Ustedes se han venido diciendo todas estas grandes cosas. Esto es lo que Dios está haciendo. Miren esto. Él hicieron los pensamientos del corazón. ¿Qué es eso? La palabra. Y continuando así. Y, oh, yo quisiera poder recordar lo que estaba diciendo. Y lo que era mi texto. Yo no puedo recordarlo. ¿Ven? Pero solo seguía predicando. Y yo estaba observándome a mí mismo haciéndolo. Y entonces, cuando yo estaba parado allí, mirando, y observándome a mí mismo predicarlo. Y estaba predicando a los que no lo querían. Y después de un ratito, yo me levanté. Ustedes saben. Y yo pensé. Gloria a Dios. Yo dije. Miren estas cosas maravillosas. Y esto. Aquello. De repente, yo me fijé que la gente comenzó a ponerse como si tuviera hambre física. Y así que ellos habían tenido suficiente de lo espiritual. Así que comenzaron a marcharse. Y algunos de ellos comenzaron a marcharse. Yo pensé. ¿Qué les pasa a todos? Y yo miré. Y aquí estaban algunas parejas jóvenes caminando a mi lado. Yo pensé. Yo dije. Un momento, amigo. Un momento. Ustedes regresarán otra vez. Es cuando hay que hagan las sombras de la tarde. ¿Ven? Yo dije. Ustedes regresarán otra vez. Pero permítame darles este primer clímax. ¿De dónde procedan todas estas cosas que yo les he mostrado? ¿De dónde son? Yo dije. Aquí están. Están en la palabra de Dios. Ellas son así, dice el Señor. Su promesa. Porque, dije yo. Todos ustedes me son testigos. Atestiguan esto. Que mi comisión es, quédate con la palabra. Yo dije. ¿Qué le pasa a todos ustedes? ¿No pueden entender la palabra? Y ustedes deben entenderla. Y alguien dijo. Hombre, me gustaría tener algunos bizcochos. Y así por el estilo. Pues yo simplemente pensé. Bueno, gloria a Dios. Si ellos quieren bizcochos, déjenlos que vayan a conseguirlos. Así que yo, yo me di la vuelta. Yo pensé. Oh, pero ¿sabes qué? Las sombras van a caer después de un rato, inmediatamente. Yo dije. Entonces, esta noche, cuando esa congregación se reúna otra vez, yo les traeré el clímax. Y les dije que las cosas que me han visto hacer se encuentran en la palabra de Dios. No en algún libro mítico o alguna organización. Se encuentran en la palabra. ¿Ven? Cada pizca de eso está en la palabra. Porque yo estoy comisionado para eso. Yo pensé. Tú sabes. Todos ellos regresarán esta noche. Así que aquí está lo que haré. Yo lo repasaré. Más o menos lo repasaré. Ustedes saben de la manera que lo hago en estas edades de iglesia y cosas. Digo lo que dije antes. Yo lo repasaré en la palabra. Y luego, este gran clímax maravilloso. Yo dije. ¿Qué tiempo será ese? Alabado sea Dios. Y me vi a mí mismo volviéndome muy pequeño. Y escuché eso. Alabado sea Dios. Y yo me vi a mí mismo desvaneciéndome así. Y allí estaba parado. Ahora, aquí está la interpretación de ello. ¿Ven? La primera cosa que he hecho. Las cosas que han sido hechas han sido místicas para el pueblo. La mayoría. Yo no me refiero a los del Evangelio completo y los santos de Dios. Pero me refiero a la mayoría de la gente. Y uno nunca quiere mirar al mundo, el cosmos, como el mensaje de Dios. Cuando ustedes entran, ustedes dicen. Como Bouset dijo. Yo siempre dijo. Yo tuve un sueño hace años que él, él, Dios me enviaría a Chicago y que sacudiría a Chicago para la gloria de Dios. Yo dije. Yo sé. Él ya lo ha hecho. Pues, él dijo. Ellos no han sido sacudidos desde Moody. Yo dije. Eso. Yo estoy hablando de la iglesia. Eso allá es ceniza de cañón. Eso es pueblo de la tierra. Toda esa gente llenando las calles y las jezabeles pintadas y todos los demás. Yo dije. Eso está allá. Esas grandes logias y cosas se derrumbarán en las calles. Yo dije. Él está hablando de la iglesia. La iglesia que ha visto la revelación de Jesucristo manifestada. Y la reconocen. Puede ser que no sean 15 de Chicago. Puede ser que no sean 10 en esta generación de toda la ciudad de Chicago. ¿Alguna vez han pensado de eso? Como fue en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre, en los cuales sus ocho almas fueron salvadas. ¿Cuántos salieron de Sodoma? ¿Ven lo que quiero decir? Yo dudo que sea un puñado. ¿Ven? Pero la iglesia misma ha recibido el sacudimiento. Lo han reconocido. Conocen la palabra. Vieron la palabra cuando estaba siendo materializada. Y la captaron. Ahora. Miren eso por un momento. Y este primer mensaje. Cuando ellos lo vieron. Todos se reunieron para eso. Dijeron. Oh, gloria a Dios. Oh, si yo pudiera ver esto, aquello y lo otro. Y se fueron inmediatamente de la misma manera que llegaron. ¿Ven? Y ahora ellos piensan. Bueno, yo no sé. ¿A qué se debe unir uno? Si yo no vengo con esto. Será de esta manera. Y seré echado de acá. Y yo no tendré nada aquí. Hermanos se sientan y dicen. Bueno. ¿Quiere así yo? Ven allí. Ellos no se detienen lo suficiente. Como para reconocer que es la palabra que Dios prometió siendo manifestada. ¿Ven? Y ellos se marcharon. Pero no se preocupen. Las sombras están cerca a la mano. ¿Ven? Cuando Dios regrese al campo. ¿Se acuerdan ustedes la otra noche del mensaje que Él me dio? Allá cuando yo estaba colocando la piedra angular. Exactamente. Dijo. Haz la obra. Dijo. Cuando tú salgas de esta visión. Lee segunda de Timoteo 4. Ustedes saben. Está colocada allí en la piedra angular. Hace 33 años. Dijo. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo convención de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la fábula. De la verdad a las fábulas. Si eso no ha sido así. Simplemente palabra por palabra. Pero recuerden entonces la otra noche cuando yo nunca leí el resto de eso. De los treinta y tantos años que he predicado en ese tabernáculo. Ni una vez continué más allá de eso. Y no sé el por qué. Y frecuentemente yo me preguntaba. Hasta que un día. Yo vi donde Jesús tomó el pergamino y comenzó a leer. Y leyó la mitad de la profecía y se detuvo. Y dijo. Allí en Capernaúl. Él dijo. Y este día esta profecía se ha cumplido. ¿Por qué no leyó en los demás? Eso pertenece a su segunda venida. Y allí había leído eso no sabiendo. Yo tomé eso. Y estaba allí ante mí. En Southern Pines. Carolina del Sur. Esa mañana he parado allá. Hablando con Joseph Bosse. Reclinado contra el lado de un automóvil. Lo comprendí. Pablo dijo. Yo. Todos se han vuelto contra mí. No hay ningún hombre conmigo. Además me ha desamparado amando este mundo. Y yo ahora. Miren. Y el candelero me ha causado mucho daño. Miren lo que además debo haber pensado. Pues yo le vi a Pablo. Predicar el evangelio. Y sanar a los enfermos. Y aquí él mismo está sufriendo. Llevando consigo. Un doctor. A Lucas. Todas las veces que sale. Lleva un doctor consigo. Un hombre predicando. Divina. Pues yo lo vi herir a un hombre con ceguera. Dijo. Cuando el Señor te reprenda. Y tú estarás ciego por una temporada. Y permitió que el calderero lo corriera de una reunión. Yo creo que él perdió su poder para herir a los hombres con ceguera. Por fin él perdió su poder de sanidad divina. Dios se volvió contra él. Yo no creo que Demas se fue al mundo. Porque Demas era de una. Ustedes conocen su historia. Él era de una grande familia adinerada. Y él quería irse con el resto de la multitud. Pero Pablo. Pobrecito Pablo. ¿Qué era? Dios siempre permite que un ministerio llegue a eso. Y después lo corona. Él permitió que Jesús llegara a un punto. Miren allí. Cuando él podía resucitar a los muertos. Cuando él podía hacer cualquier cosa que quería. Y permitió que un soldado romano le arrancara la barba de su cara. Y le escupiera en su cara. Le pegaron a él en la. Le pusieron un trapo alrededor de su cara. Y dijeron. Ahora tú sabes. Me dices que tú eres profeta. Todos ellos se pararon alrededor con sus cañas. Y le golpearon a él en la cabeza. Dijeron. Ahora dinos. ¿Quién de nosotros te pegó? Él sabía. ¿Quién le pegó? Ajá. Seguro. Él sabía. ¿Ve? Pero su ministerio estaba a punto de ser coronado. Siempre llega ese punto donde parece como que está muy, muy débil. Casi para acabarse. Entonces Dios lo corona. Oh, Señor. Permite que suceda. Permite que suceda, Señor. Inclinémonos tus rostros. Yo le amo. Yo le amo. Porque él. A mí, mi amor. Ahora, adórenle a él. Hemos tenido una enseñanza severa. y me compró mi salvación allá en la cruz. Levantémonos tus manos ahora a él. Yo. Ahora estén en el espíritu. Ven. Yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó.